¡Empieza! ¡Dame un rotulado! Si quieres que se vea, ponla allí en su rotulado. Allí, al final... No, no, pero si es para que... No, es para llevar yo las cuentas. Lo que tú quieras, ponla donde tú quieras. Ah, vale. Me creía que era... explicarlo. No, no, no. Pues... Yo sigo en los primeros paneles. 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 Y lanzar y recibir con precisión. Con precisión. Pues... Nos organizamos... Se nos va a poner al final de la pista. En cada equipo se distribuye un balón. Vale. El primero deja que se encuentre en la fila. El primer balón. Y deberá lanzar el balón hacia arriba. Se va a dar un toque. Y justo cuando da ese toque, se va al final de la fila. Y el siguiente, antes de que caiga al suelo, detenida de nuevo. El objetivo es llegar hasta el final del panel. Sin coger y sin que caiga al suelo. En el momento en que va al toque el suelo. Donde se haya caído, se empieza a jugar de baile. Vale. No hace falta volver a hablar y... Pues... Estamos volviendo a estar. ¡Un dos tres cuatro! ¡Un dos tres cuatro! ¡Un dos tres cuatro! ¡Un dos tres! ¡Un dos tres, cuatro! ¡Un dos tres cuatro! ¡Aun dos tres cuatro! ¡Se va a dar una! ¡Se va a dar una iglesia allí! ¡Ruma es acta. ¡Sobre poner otro salón para su área! 1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar el equipo 4! Lo digo porque han llegado rápido. Ni me han hecho nada. ¡Vamos! 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 ¡Añuelos! 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 ¡Denidia! ¡Añuelos! ¡Añuelos! ¡Soy Bakeritelón hacia delante! ¡Soy bolt! ¡Añuelos! ¡Añuelos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Manolo, un minuto! ¡Un minuto, Manolo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Dale, yo venía para preparar perdón y sol! ¡Dale! 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 ¡Dale, déjame! ¡Dale! 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 Manolo, un minuto. ¡Venga, ya está! Gracias.